Y otra cosa sobre el pueblo de la India. Aman las posiciones sexuales. Les quiero presentar el Kama Sutra. Solo miren eso. ¿Quién lo ha visto antes? Yo lo he visto. Es la unión del mono. Ah, así es como lo llaman. Esta es la mejor junta que hayamos tenido. Gracias, Kevin. Pues yo lo encuentro demasiado ofensivo. Pues yo lo encuentro hermoso. Bueno, lo que quería hacer Kelly en su casa está bien, pero no debemos sujetarnos a eso. No. De hecho, tiene razón. Es inapropiado. Me llevaré... No te lo llevarás. Sí. No, esta es una hermosa y encantadora cultura. Mi seminario cultural de la India iba genial hasta que Toby decidió que era muy inmaduro para lidiar con estas imágenes explícitas. Solo es sexo, personas. Todo el mundo lo hace. Yo también lo hago. Con Carol. Puede que hoy.